Hola, hola, buenos días, aquí andamos señores, siempre rebuscándonos como todo buen salvadoreño echándole ganas a esto de las redes sociales también, verdad, porque también es permitido rebuscarse de todas las maneras posibles y hasta ahora nos mandaron hasta aquí por la ilusión mire, este, bueno, yo antes veía casitas allí por la orilla de la calle y eran unas casas chiquitas, decía yo, bueno, este, o no sé si esto será siempre parte pero acá veo que los lotes son de 10x20 y pues está ubicado en Zacatecoluca en Santa Cruz por Río que ya pertenece a Zacatecoluca ya allá sobre la carretera hacia Usulután acá está esta lotificación en la ilusión, verdad, así creo que hasta la palabra lo dice la ilusión ilusión de tener una casita, de vivir en El Salvador, de tener una propiedad y de volver al Salvador nuevamente, verdad, y para los que no conocen El Salvador pues también, por qué no vivir aquí en El Salvador que bueno, de hecho hay que comentar, vea, aquí realmente hay muchas, pero muchas propiedades que están en venta para que lo tomen en cuenta ustedes de repente quieren venirse a vivir acá por la zona de Zacatecoluca está a solamente 5 minutos de la ciudad de Zacatecoluca de San Virola, verdad, de la ciudad viroleña la cabecera departamental de La Paz y la sede de La Paz Este así que señores, bueno, acá nos mandaron para ver estos lotes para la persona que está viéndonos y que nos ha encomendado esta labor pues acá estamos, mire, estos serían los lotes, dos lotes de 10 por 20 digamos que comprenderían más o menos desde aquí, caminemos y prácticamente 20 para allá, hasta el fondo para los que nos están viendo y quieran hacer algún comentario y dígame si usted tiene intención de venir a comprar por acá también pues entiendo que la lotificadora todavía tiene lotes disponibles solamente que están un poquito más metidos verdad, por allá, allá por aquella zona entonces, este, para la persona que nos está viendo y que nos ha encomendado esta tarea, verdad de venir a buscar estos lotes pues acá se los estoy mostrando mire como están, no están para nada limpios y debe de ser pues porque no no ha habido nadie encargado de ellos, verdad para poderlos chapear para poderlos limpiar así que sería acá lotificación la ilusión la ilusión acá en Zacatecoluca en Santa Cruz por Río agradecerle siempre, verdad a todos y cada una de las personas que están viendo cada uno de nuestros videos a los que comparten y comentan y por supuesto también les dejo mi número de teléfono ahí es el 7294-8811 llámeme a mi WhatsApp o mándeme un mensaje de texto o una nota de voz y también recuerde que me puede seguir a través de Facebook ahí estamos Alisandro Ramos en mi perfil personal o Tano 503 salvadoreño del campo también en la en la fanpage, verdad y quizás mencionarle otro dato bien importante verdad que la carretera o las calles principales de esta lotificación mire son bien amplias bastante, bastante amplias algunos bueno entiendo yo que toda la lotificación tiene también lo que es el servicio de aguas negras verdad, claro si usted paga ese servicio y se conecta a las aguas negras verdad también tiene esa esa como se llama esa opción verdad así que en algún otro de los casos pues hay gente que prefiere mejor hacer una fosa el sol está un poquito caliente y ando medio sudoroso este pero realmente este amigos gracias por confiar en nosotros también hacemos este tipo de de labores verdad de búsqueda de propiedades para las personas para las personas que no que no conocen o que no saben lo que van a comprar verdad porque tal vez no pueden venir a verlo pues aquí también les ayudamos de esta manera estamos a la orden y vamos a ver acá porque sería por acá más o menos el límite también ya aprovechando para grabar un poquito en la sombra verdad que sería más o menos por acá y acá pues vamos a entrar un poquitito que está este frondoso árbol de marañón del cual incluso nos vamos a poder echar mire un rico marañón mire nada más ahí está y el otro para Rodri ahí está mire ojo ahí está mire qué rico un delicioso marañón amarillo esto dulcito está bien dulzoso mire este bueno qué rico hasta el olor es delicioso la verdad este esto vendría siendo como 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 el lindero de la propiedad como el lindero de los dos lotes verdad que están vendiendo y bueno voy a disfrutar de esta delicia mire ya lo vio como los pudimos agarrar con gran facilidad mire qué rico la verdad la verdad dulcitos pero bueno deliciosos la verdad bien dulcitos ya te ha manchado la comida no es que no me lo voy a topar es así si come usted marañones le voy a recomendar no vaya a manchar la ropa porque eso señores es fatal eso no sale de la ropa sobre todo de la ropa de color de la blanda lechilla y ya estuvo pero si no haga de cuenta que la va a tener que descolorear y esto está rico la verdad una delicia una delicia en realidad no es por nada pero la verdad está bien dulcito pero dulcito de verdad así que gracias a los que están viendo cada uno de los videos hay saludos especiales para para la persona que nos encomendó esta tarea de venir a chequearle acá lo que son los precios medidas son de 10 por 20 y este pues la ubicación que está a pocos metros de la o más bien sobre la carretera hacia Usulután y hacia San Miguel verdad acá en La Paz así que señores yo quiero saludar al padrino del canal Aneto Quebracho y a todos los que ven cada uno de nuestros videos a los que no nos conocen pero que están siempre verdad ahí saludándonos a través de las redes a través de las plataformas a través de el canal en YouTube y por supuesto también a los que nos ven hoy a los que nos ven también por supuesto a través de Facebook verdad en nuestros videos y en nuestras transmisiones en directo pues me quedo hasta acá siempre pidiéndoles que nos den like que compartan y que comenten y en esta sombra quiero quedarme porque el sol está tremendo señores tremendo esta sombrita está rica deliciosa así que señores gracias a todos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima si Dios lo permite ojo no son no 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 no